Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos de nuevo a Dash & Echo Show Mi gente, en esta ocasión nos fuimos con la reacción de Bad Bunny junto al grupo Aventura Esta canción salió anoche, a las 12 de la noche Así que ya tu chave, vamos allá mi gente Recuerda que voy a tener que cortar si entras por primera vez a mis videos O hacer muchas pausas por motivos de copyright La reacción es simplemente para que tú hagas un poco de cómo yo reacciono por primera vez a un video Esto se lo digo a la gente que son nuevas Recuerda también por favor suscribirte, activa la campanita de notificaciones Y deja un buen comentario que voy a estar leyendo y respondiendo Wow, Romeo Qué duro se ve Romeo como en los tiempos de antes, señores Con esa peladita hacia adelante, así, ese flow bien duro De verdad, me gusta, me gusta Me gusta también cómo suena la canción Esa melodía que me acuerda a otra canción pero no la tengo clara Ok, es como si fuera un reggaetón con bachata Esto me recuerda mucho a cuando Aventura sacó la canción con Don Omar Que se llamaba Ella y yo Muy chulo Muy chulo lo que están haciendo de traer esta canción con ese ritmo de antes, así A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Duro, Romeo como siempre, señoras Romeo, el tiempo pasa y la voz de Romeo Santo sigue igualita, señores Como que, como que no le pasa nada a su voz Hay artistas que pierden la voz pero él sigue nítido Ok, ok, ok Aquí vemos la entrada O que va a entrar Bad Bunny como siempre Con el Yeah, 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 yeah Como siempre Vamos a ver qué es lo que es Bad Bunny Yo soy ese tacho de mami que no se te borra Sin palomaría yo no bajo con cotorra Dile al pobo ese que a mí siempre que tú piensas Qué duro, qué duro Bad Bunny Qué duro De verdad que Bad Bunny el flow no se le va, señores Cada vez que ese tipo se mete en una canción Parte Cuando termine, cuando tope la coñanza Yeah, yeah Wow, Contrale, qué duro Bad Bunny Matando la liga como siempre Eso no puede faltar Las malas palabras de Bad Bunny, baby Ya tú chaves Escríbeme en los comentarios, señores Que así como Como apareció de repente esta canción con Aventura Que nadie se esperaba junto a Bad Bunny ¿Qué artista te gustaría ver juntos en una canción? Un artista nuevo de esta generación con uno viejo Escríbeme en los comentarios a ver qué es lo que Me encanta Señores, pero Bad Bunny ahora que lo veo bien Tiene ese candadito, se dejó el candadito Tiene el cabello como medio rulo, ruloso, rulito Depende como lo digan en tu país Ese flow de él me gusta, de verdad que sí Está bien chulo Romeo Santo con su Con su So nasty Eso siempre lo decía en las canciones de Aventura Este viene siendo el coro de la canción Aquí vemos Aquí vemos ya Vemos los chicos juntos, mírenlo ahí Aquí está Anthony No me acuerdo de los otros nombres de los chicos Pero él era el que tocaba el bajo Este tocaba el requinto Para la gente que no sepa que el requinto es lo que hace que suene la bachata Si ese chico no existiera Si ese chico no existiera no sonaría ese swing como lo dicen en la República Dominicana de la bachata Y aquí vemos al primo de Romeo Santo Perdón, el primo de Romeo Santo se llama Henry Santos A mí me gusta señores la voz de Romeo Santo Pero saben que siendo honesto la canción está buenísima Pero me hubiese encantado ver a Bad Bunny cantando o montado en una bachata En una bachata, bachata Eso sería espectacular ¿Cómo carajo ese palomo va a compararse conmigo? Ni te conoce mientras yo soy tu delito ¿Cómo carajo ese palomo va a compararse conmigo? Para la gente que no sepa qué significa palomo Significa una gente tonta Una gente tímida Una gente que no tiene como ese flow, ese carisma Wow, 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 ese punchline Vamos a darle para atrás Vamos a darle para atrás lo que él mencionó ahí de aventura Si yo volví a aventura, tú regresas a mi lado, baby Si yo volví a aventura, tú regresas a mi lado Ustedes saben que eso quiere decir ahí Que ustedes saben que lo de aventura Ya la gente no tenía esperanza para que aventura se reúna de nuevo Entonces Romeo dice Si yo volví a aventura Tú te puedes imaginar si tú no puedes regresar conmigo Ya tú chau A mí me encanta, señores Me encanta este tipo de combinación Ese requinto, esa bachata Mezclada como con ese reggaetón Eso le da una esencia bien dura Miren, señores Acaba de Henry Santos hacer esto como un falsete o un melisma Escuchen Entonces yo le apuesto a ustedes que las personas le van a empezar a hacer memes a él Porque siempre dicen que él nada más sale en los videos haciendo algo de un segundo Como acabamos de ver aquí Bad Bunny es Bad Bunny, baby Duro, duro, duro Saben que me gustaría, señores Me gustaría Luego de esto Ver una canción de Romeo Santos Con Bad Bunny ellos dos solos Bueno, prácticamente tan solo, ¿no? Porque es Romeo que canta Pero sí me gustaría verlo así Muy duro, Bad Wow, mano, qué duro Ese ritmo también es de la República Dominicana Lo que ustedes están escuchando ahorita Eso es como que si fuera Perico Ripiao Es un ritmo de allá también Duro, muy duro, señores Bad Bunny junto a Aventura O Aventura junto a Bad Bunny Como usted lo quiera decir El video espectacular La canción espectacular Es Romeo Santos como siempre Elegante Rompiendo Bad Bunny Metiéndole el estilo Que siempre Lo caracteriza Así que Ya tu chaves Si te gustó esta video de reacción Por favor Suscríbete Dale me gusta Activa la campanita De notificaciones Deja un bendito Like Ahí abajo Arriba donde tú quieras Un dislike Como tú quieras Que yo voy a estar Y un comentario Que yo voy a estar leyéndote Ya tu chaves Esto es Dash & Co Show Chau